¡Suscríbete al canal! Secuencia 16. Razones trigonométricas 2. A veces Pitágoras no es suficiente. ¿Cómo hacer para medir la altura de un poste muy alto usando la longitud de su sombra? Como el poste y el piso hacen un ángulo recto, podrían ser los catetos de un triángulo rectángulo. La hipotenusa invisible es una línea que va desde la punta del poste a la punta de su sombra. Si quisiéramos aplicar el teorema de Pitágoras, necesitaríamos conocer la longitud de la hipotenusa para encontrar el cateto que falta, la altura del poste. Sin embargo, como solo se tiene la longitud de la sombra, Pitágoras no nos va a ayudar, por lo que necesitamos recurrir a las razones trigonométricas. ¡Veamos! Ahora bien, si este triángulo representa la situación del poste y se logra medir el ángulo de inclinación, ¿cuál de las razones trigonométricas es la que usarían? Observen que solo tenemos un cateto y nos falta otro cateto. ¡Claro! ¡La tangente! Porque la hipotenusa de este triángulo no la podemos ver. La tangente del ángulo de inclinación es igual a la longitud del poste dividida entre la longitud de la sombra. El ángulo de inclinación puede medirse con un clinómetro casero, que es una herramienta para calcular pendientes o inclinaciones y se arma con un transportador y un péndulo. Pero, ¿cómo encontrar el valor de la tangente del ángulo? Un procedimiento útil es dibujar el ángulo sobre una hoja cuadriculada con el transportador. Usando una de las líneas de la cuadrícula se forma un triángulo rectángulo. No importan las medidas de este triángulo, sino que el ángulo esté bien trazado. Ahora midamos con la regla los catetos del triángulo. La medida del cateto opuesto se divide entre la medida del cateto adyacente y ese resultado es la tangente del ángulo que se trazó. Resultado que se usa para encontrar la longitud del poste dado, que como recordarán, se conoce la longitud de su sombra. Una escalera de mano que mide 1.70 metros debe colocarse formando un ángulo con el piso de un máximo de 55 grados para que su uso sea seguro. ¿Cuál es la distancia mínima a la base de la pared a la que se debe apoyar la escalera? El triángulo rectángulo se forma entre la pared, el piso y la escalera. La escalera corresponde a la hipotenusa del triángulo y el piso al cateto adyacente del ángulo de 55 grados. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona estas dos dimensiones? ¡Así es! ¡El coseno de 55 grados! Apliquemos el procedimiento que usamos en el problema anterior para encontrar el valor del coseno de 55 grados. Se traza el ángulo en la hoja cuadriculada y se forma un triángulo rectángulo. El tamaño del triángulo puede variar, pero el ángulo debe estar bien trazado. Se miden el cateto adyacente y la hipotenusa. En este ejemplo obtenemos 3.6 y 6.3. Con esas medidas se calcula el coseno de 55 grados. Regresando al ejemplo de la escalera, este es el resultado que se necesita para calcular la distancia mínima desde la base de la pared al apoyo de la escalera, a la que llamaremos D. Así basta despejar a D para encontrar la distancia a la base de la pared. En situaciones donde solo se conoce un lado del triángulo rectángulo y la medida de alguno de sus ángulos agudos, las razones trigonométricas nos permiten medir distancias y longitudes de difícil acceso. La distancia a las estrellas más cercanas se mide usando razones trigonométricas. Claro que para poder formar un ángulo medible se necesita examinar a la estrella en dos fechas del año separadas por seis meses, para observar desde dos extremos diametralmente opuestos de la órbita terrestre. ¡Gracias!